De cierre del curso vacacional, vamos a comenzar con las muestras de piano. Tenemos acá el grupo 1, que va a presentar dos canciones. Una canción que se llama El Caracol y la otra que se llama La Lluvia. Bueno, vamos a comenzar con la del caracol. Siéntate bien, Jacobito. Malente, 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 mala, que los niños de piano se conviertan en caracoles ya. Pintamos fuerte. 1, 2, 3, 4. El caracolito quiere pasear. Sale de su casa para la ciudad. Y llega la noche, la luna salió. Y el caracolito solo se quedó. Piano, morado y rojo. Morado y rojo. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi, mi, do, do. Do, do, mi, mi, do. Cante. Do, do, mi, mi, do, do. Do, do, mi, mi, do. Cuentos de caracol. 1, 2, 3, 4. El caracolito quiere pasear. Sale de su casa a la gran ciudad. Y llega la noche, la luna salió. Y el caracolito solo se quedó. Piano, amarillo y rojo. 1, 2, 3, 4. Digo, el 2, morado y rojo. Morado y rojo. Morado y rojo. 1, 2, 3, 4. Do, do, mi, mi, do, do. Do, do, mi, mi, do. Do, do, mi, mi, do. Do, do, mi, mi, do. ¡Ni, sí, 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 sí!